A esta hora de la tarde, gracias a la Asociación Cultural Antonio Montes, tengo invitada la maestra Gloria de Marco d'Italia, es artista plástica, presentando su obra en esta semana, nos va a compartir esta tarde su experiencia y su vida artística. Maestra, complacido que esté con nosotros a esta hora de la tarde, hoy martes 20 de abril, quédate en casa, bienvenida. Buenos días, me presento, soy Gloria de Marco Italiana, es una apresada artista autodidacta y artista historicizada. Realizo decorados o pintados, retratos personalizados y me destaco en obras de animales, paisajes y temas religiosos. Antes de seguir hablando de mí, quería agradecer a esta emisora digital My Voice Tereo de Miami y agradecimiento a la Asociación Cultural Antonio Montes por dar a conocer mi trabajo y Ricardo Bello de My Voice Tereo de Miami. También fundo de la organización Stargate Royal Una Puerta en la Luz, con la cual dono parte de las organizaciones e importantes proyectos solidarios. Colaboro de forma remota y con varios virtual art workshops social group también de Fabiana Macaluso, que me encuentro en Facebook y en Instagram. Soy la subdirectora, curadora, editora, garante de relaciones externas y artista. Expuesto en varias exposiciones personal, mini personal, colectiva, biennal de arte, galería de arte, expo en Bangkok y al Centro de Arte y Cultura de Bangkok, BAC. Estoy presente a nivel nacional e internacional. Mi obra se publica en tomos, catálogos y revistas especializadas. El cuarto volumen de texto de Historia de l'Arte, comparando corrientes artísticas internacionales en el siglo XXI secolo. Arquiviado en el TJ Watson del famoso MET, Metropolitan Museum of Art de Nueva York. También presente en la famosa Fiera del Libro de Frankfurt, con el catálogo Policromia Studio Biblios. Ha ganado diversos trofeos, premios, menciones especiales, algunas de Vittorius Garby, célebre crítico de arte italiana. Y más con la aportación del maestro José Dalí, artista e figio del gran maestro Salvador Dalí. Durante la undicesima Biennal de Florencia, prof. Antonio Natali, exdirector de la Galería Uffizi, dejó una dedicatoria para su díptico Tigre Blanco de Bengala, Lado Izquierdo e Izquierdo, Los Hoyos, Los Hoyos, Buen Trabajo. Prensa. En la numerosa exposición de conferencias de prensa en la Sala de Prensa de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Palazzo Montecitorio, Roma. En la conferencia de la Sala de Prensa del Senado de la República Italiana, Palazzo Madama, Roma, Italia. Presente en el cuadro de Galerías, Padua, Italia, Boston, Estados Unidos, Rio de Janeiro, Brasil, Buenos Aires, Argentina.